Elaine Ellis nació en Estados Unidos. Elaine luchó en las décadas de los años 1950 y 60. Su nombre de luchadora sería Elaine Ellis. Elaine luchó en países como Canadá y Estados Unidos y en empresas como en AWA y AHS. Se enfrentó a oponentes como a Bonnie Watson, Kai Noble, Lucille Dupré, Mary Jane Mould, entre muchas más. Gracias por ver el video.